¡Uye y dale! ¡Uye y dale! No lo ves, hermano, que en batallas tus becas Porque coño te metes con mis orejas Y tus pómulos parecen bolas de discoteca ¡Ey! Pómulos de discoteca Pero hermano, simplemente entro y te la clavo Te meto con tus orejas, no pierdo el rumbo Y creo que tu no se ha vuelto un ser humano Y escuchame, no lo ves, llega la contestación Porque me parece que yo te pulo y engancho el micrófono Los 400 euros se los lleva el campeón Y te doy 50 por premio de consolación ¡Uy! ¡Uy! El premio de consolación Hermano, simplemente yo no pierdo el compás Y te llevas 400 pavos para casa Pero el 50% no es la gran mitad ni me quedas El pobrecito que se acaba de trabar Pero me parece que yo a ti te reviento el coxis El cabrón dice que sigue el compás Con pastillas morirás de sobredosis Yo soy negocio, hermano, soy certero Esta noche claro que tú Maldrasco al caservero Ey, me trabo No pasa nada, camarada Porque claro, entro y me sublevo Escúchame, no lo ves Que creo que te pulo Porque te ha tocado en la batalla contra el chulo Dices que tú eres certero Certero yo En tu culo he hecho hoyo en uno Tenía que despistarme Joder, Ander está hasta la poña de mí Aquí, 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 aquí El público lo pide Pero fuerte, joder Se nota el gimnasio, eh Te matas a pajas Cabrón, no nos mientas ¡Público! ¡Fuerza aplauso para estos dos, joder, y conmigo! ¿Qué oíslo? ¡Tres! ¡Uno! ¡Ganera!